Dices que te olvide Ya no digas nada, ya sé lo que hacer Pues el que te olvide, no, no puede ser Solo queda amarnos y nos sumas Solo queda amarnos y nos sumas Ya no digas nada, ya sé lo que hacer Pues el que te olvide, no, no puede ser Solo queda amarnos y nos sumas Solo queda amarnos y nos sumas Puedes darte cuenta que no se mentir Y que lo que siento es lo que canto aquí Tienes que decirme toda la verdad Pues si no me quieres, para qué insistir Ya no digas nada, ya sé lo que hacer Pues el que te olvide, no, no puede ser Solo queda amarnos y nos sumas Solo queda amarnos y nos sumas Pues el que te olvide, no, no puede ser